¡Vamos, pujón! ¡Tómelo, a donde quieras! ¡Tengo lejos! ¡Tengo un punto! ¡Tengo defensa! No vine a comentar. No me digáis nada de defensa. No, no. ¡No me quemo nada! ¡No me quemo nada! Bueno, pues te digo 10 minutos. 10 minutos. 10, 10, 10. Mucho, me parece. No quiero ni mirar. Van a caerse un micro aproximado. Lo ves arriba igual. No hace falta ver mi mapa, ¿eh? En la barra está todo rojo. La casuca de eso se ve. Voy a por la mitad la barra. Ya, tío. Ya, el garrito. ¡Está buena, puta! ¡Vayan a la defensa! ¡Estamos perdiendo al punto! ¡No, que no! ¡Atacar! ¡Atacar todo! Sí. Hay un par de tíos ahí en los entradíos. ¿Dónde está? ¿Qué da? Si se cae batería... ¡Tiene el viejo tanque también! Se pierde, ¿eh? Bueno, el garrito de backup en breve se transforma en garrito frontal levantado. Sí, sí, sí que hay tanque en el punto. Tenemos tanque por acá. El 4-4, por eso. El 4-4 me ha ido el punto. Vale, pues. ¡Tanque! Ay... ¿Dónde crees? Artillaría. Y le digo yo, le digo... Por jardines. Y dice el comando. No, 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 no. Por aquí. Y señala los jardines. Digo, vale. Eres la esperanza del equipo. Ahora mismo eres la esperanza del equipo. O sea, ni siquiera la Recon se ha metido en softcast. Tú ahí. ¿Cómo vas por ahí? Opie, ya en ese error, ¿vale? Vale. Había un señor que quería quitar los subenitos. Casi. Es... En plan, analizando he creído que estaba ahí. Hay gente por acá atrás. Agarre. Os doy un señor Opie. Cuidamelo. Si quiere. Tiriri. Se pide asistir ya al ataque. Alex, el barrio está delante tuyo detrás de una Bifatio. Sí, bien, bien, bien. El escudo de Stubart, por favor. Lo ha cargado a la luz. Camión, camión, camión. Muerto. Mira, es que es tirar un humo y se vuelve loco tú. Como lo estás. Opie, por la zona, el Opie. Opie, porque entra el comandante. Opie rojo, opie rojo. Rojo, rojo, rojo. Lo que viene, lo adulto, de jardines. Entrae. Alex, más al sur. Marca de Opie, el comandante limpio, eh. Vale. Se te dejó por la izquierda, eh. Se te dejó por la izquierda. Que por culo da ese Garry, tío. Vale, chavales. Ya lo ha gustado, eh. Vamos allá. En el arbus, saliendo. De este. Sí. A mí. Están tirando de por ahí. Eso me he es medio raro. Esto va a estar más campeado que su juego, ¿no? ¡Uuuh! Campo abierto. Arriba del camión. Justo detrás del... Este... Por la calle. ¡Ay! Pero más especifico, por ahí. Veo los pies de la MG, tío. Campo rojo. No pase, venga. MG de la casa afuera. Buena. La idea es el Garry, eh, comandante, es que los suministros están muy mal colocados. Vale. Estoy en la calle. Ayuda. Y aparte hay una MG, tío. Muerto. ¡Nas quitan! ¡Uuuh! Estamos perdiendo otra vez. T7 va a un tanque, muchachos. No lo pude marcar. Captura, captura, captura. Eh, cuidado... Por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Muerto uno aquí. ¿Va? Suministro, check y eyeball. En el punto. Escucho MP40. Aquí, por aquí hay gente de lo mío. Mira, míralo. Tres cruzando. Dos fuera. Me pasan por aquí otro. Otro muerto. Queda por aquí, gente, eh. Bujan, está saliendo ante uno por aquí. No sé si... Tienen que tener... Tienen que matar a dos. Sí, me voy a chequear. Yo voy a mandar algo para allá. Eh... Record. Montarme si queréis, por favor. Voy a ir. ¿Puedes decir que está el Pantera? Yo creo que tenéis que volver a... Eh... En la zona justo rojo-azul del sur del punto. Por ahí, por la marca de infantería. Por ahí estaba rondando. Está suministro. No hay que salir aquí. Nada más. Para eso, he hecho una vida. Cuidado. Alvédate. No va a aguantar, eh. Tienes que volver. Lo toman. Sí, sí, lo toman. Está tomando el otro punto, chicos. Vamos a la defensa. No dura una alegría, nada, eh. Han quitado el OP o no ha llegado para acá. Toma. Hay un Panther en short. Hemos perdido. Voy a salir en defensa en el punto para... Mira otro tanque. Ah, no, me he... Tanque, 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 cuidado. Ah, no, no. No puede ser que hay más atrás ahí. Dos tanques. Estoy escuchando. Sí. 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 Hay un Panzer IV, Panzer IV, Panzer IV, marca Charly. Sí, Charly. Le están poniendo Satchel. Suministro enemigo. Cuidado, Master, a la derecha. Cuidado, Master. ¿Tiene Satchel o no? El tanque es con Satchel, ¿vale? ¿Cuál, cuál? El segundo. Panzer IV con Satchel. Veo el Garry, tío. Lo tengo aquí. Venga, dejo libre sub. Necesito que vengáis, eh. Niña, no. ¿Tiene Satchel o lo pongo yo? Se ha explotado ya. Ahí te da la vuelta al tanque. Voy a poner el Satchel al tanque. Kine, Supply. Hasta ahí. La cerquita. Evo, tienes suministro para Garry. Joder. Me ha pitao. Sí, sí, aguanto, 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 aguanto. Sí, te estoy buscando la zona. El Garry sigue ahí donde marcaste, ¿Hacho? Está en medio del campo. Sí, claro. Gracias. No tiene cerca, tanque. Garry off. Está en medio del campo. No se puede hacer. Están dos guardias en el jardín. Me ha quedado con Opis y todo eso. Ya la empieza a perder, ¿eh? Claro. Hasta ahí. La puntería que tiene es increíble. Me he comido un tío. 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 No, no, no. Yo no me he subido en un contacto. Y recordad. Volver pronto a casa. Que nos pintan la punta. Vienen por ahí también, ¿eh? Ah, no, 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 no. Perdona. Digo que hoy... Oye, me he comido para ti. Oye, me he comido un tío. Joder. Mira el Miyagi ahí. ¿Cómo? O sea, cerro. Le he quitado un Opi en el punto y me ha matado. Oye, pues está en rojo el Chimeluga. He estado con la cucha. Está ahí. Tengo un camión de frente. Está el puto tanque, tío. En esta mierda hay hacks para esto. ¿Cómo me ha matado? ¿Qué cojones? Yo el de la MG... No, 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 no. Si yo voy en el lado derecho del camión, ¿vale? ¿Cómo me mata alguien? Y yo voy y pego el camión que lo tengo a la izquierda. ¿Cómo alguien me mata por la izquierda? No tiene sentido. No tiene sentido. No sé lo que me acaba de pasar porque es que está grabado y es patético. ¿Pero qué coño? Pues nada, morir. Si es que no hay otro. Más cansado. Ya que nos ataque. La peña deja el ataque, tío. En cuanto nos matan dos veces. Suroeste. Casi en dos humedictos. Patera. No, no tengo un Jaxxer. Víganos para allá atrás. Trae el puntaje de ese tipo. Es increíble. No hay este tío de blanco. Bueno, sigue. Pero al menos ahí hay diferencia. Pisa llegar incluso hasta HQ, ¿eh? Vamos a entrar. No pude, sorry. Enfrente de 135. Vean cualquiera de estos vídeos que aparecen en pantalla.